Bueno, vamos a continuar con este tema tremendo que es la preocupación de lo que es lo que está pasando en la costa. Obviamente vamos a estar con las últimas novedades del tremendo asesinato de Fernando. Ahí estamos viendo imágenes, estas son las imágenes de un video que está circulando, que esto fue después de la tragedia del asesinato de Fernando, que es otro grupo de tipos, de pibes, agarrándose a piñas, pegándose patadas, pateándose otra vez en la cabeza, en el piso. Y la cosa parece que nunca terminar y nunca parece que fueran las cosas demasiado graves como para que se frenen. Ni los mismos chicos, digo, ni hay susto, ni hay conciencia del riesgo. Digo, hay varios videos circulando. Este fue uno de ahora, de estos días. Ni había nada de seguridad. Nada de seguridad. Y fíjate la patada esa, ¿no? No hay diferencia con la que le dieron en la cabeza a Fernando, que terminó con su vida. Aparte de día, ¿no? Sí, calculo que debe ser de la madrugada, después del boliche. ¿Te das cuenta que nada intimida? Nada. Nada intimida. Nada, nada. Y también, ¿qué es lo que pasa en la costa, no? ¿Quién? Por lo que vemos, los chicos no se saben cuidar. Bueno, ¿quién cuida entonces? Oye, si en la costa mañana es acá, pasado es en Santa Fe. Te digo que en Villa Gesell es un escándalo. Bueno, Berni primero mandó 150 policías, directamente él tuvo que ir ayer a controlar él, el ministro de seguridad de la provincia tuvo que ir a controlar él, fue y clausuró al boliche, cuando debió haberlo clausurado la municipalidad mucho antes, y ahora lo que nos enteramos que es que el comisario, digamos, el secretario de seguridad, Mauricio Anderson, fue, era el comisario de la zona y había pedido un año de licencia para ser ministro de seguridad, y hoy Berni le dijo, bueno, se le acabó la licencia, o es ministro de seguridad o es comisario, y ahora me acabo de enterar que el comisario tiene una causa por robo. Ah, bueno. El tema de la policía en la costa es terrible, pero es otro tema de verdad para tratar en profundidad. El nivel de corrupción que hay en la costa es terrible, ¿qué querés que cuiden? ¿Qué querés que clausuren boliches? Pero es una locura porque ellos lucran con este verano, y con todos esos chicos que van ahí a vivir así, es una locura. La gente está muy preocupada, la gente de Villa Gesell que vive, o sea, los comerciantes, la clase media, los mozos, la gente, la gente que va a trabajar a Villa Gesell, están todos preocupados porque esto les corre el turismo. No, pero, y además te digo que el nivel de inseguridad en Villa Gesell durante todo el año es gravísimo. Claro. Y pero con este comisario, ¿qué querés? El tema es qué es lo que pasa, vamos a recibir a nuestra psicóloga Elbecia Trigola, Elbe, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos. Gracias, Elbecia, por venir. Son como muchas cosas, digo, porque también uno se lo plantea como padre, vos ves los videos, no es que uno se va a asustar, es lo que hablamos siempre, nuestros amigos se han agarrado todos a piña, pero ahora hay como una cosa como mucho más corrida y que por ahí tiene que ver con esto. Acaban de matar a golpes a un chico y se siguen viralizando videos, para la redundancia, con piñas y con patadas en la cabeza como si nada hubiera pasado. Digo, yo veo esto, ¿no? ¿Qué haces? ¿Tenés tu hijo en Gesell o en la costa, 17, 18 años? Yo lo traigo hablando mal y pronto, del forro el culo me lo traigo a mi casa. Así es. ¿Te volvés? Así es. ¿Qué hacemos los padres con esto? Bueno, pero eso sería una madre presente, ¿no es cierto? Un padre presente que ve que hay una suerte de descontrol, porque parecería ser que las vacaciones se están tomando como vale todo, hago lo que se me da la gana, no tengo ningún tipo de permiso, o sea, de restricción. Bueno, veíamos uno de los posteos de los chicos que está implicado en el asesinato de Fernando. Una de las cosas que decía es, volvemos a Gesell a romper todo lo que no rompimos el año pasado. Sí. ¿Qué es lo que los padres creemos que nuestros hijos van a hacer cuando se van de vacaciones también? Bueno, pero no hemos trabajado acá. Cuando yo he dicho que los papás están ausentes y no han podido ponerse al lado de los hijos y entender qué tipo de sociedad estamos viviendo, porque somos hijos y productos de un tiempo. Este es un tiempo violento. No porque los jóvenes sean violentos, esto quiero que quede claro, estos son algunos grupos, no todos los jóvenes son violentos, pero los padres me parece que han perdido un poco esa mirada de decir, bueno, es grande, es como si los padres dijeran, es grande que se arregle solo. Y no es así, los chicos necesitan el acompañamiento, que no lo tienen, porque estos chicos que nosotros vemos acá todo el tiempo, no es que sean chicos malos ni buenos, son chicos que han perdido el rumbo, que no saben. Estos chicos, perdón Carly, estos chicos decimos que perdieron el rumbo, pero si esto estuviera pasando, si nosotros vemos esto durante el año, a la salida de un colegio, en el conurbano no estamos diciendo que los chicos perdieron el rumbo, estamos diciendo mucho más, seguramente nos estamos metiendo con la familia, cuestionando, tenemos una mirada mucha más, no compasiva, pero estamos siendo mucho más leves o menos prejuiciosos con estos chicos, hay una diferencia de clase. Mecha, cuando conocemos el nombre de alguno de los padres o de los hermanos, estamos mirando el Facebook de los hermanos de los rugbyers, no, cuando esto pasa en la puerta de un colegio del conurbano, sabemos vida y obra y con quien se acostó la hermana de los chicos. Están descubriendo absolutamente todo, están todos los mobileros en Escobar haciendo toda la historia de todas las familias. Sí, y no estoy diciendo que sea un problema nuestro, estoy diciendo que es un problema de la sociedad. No, a mí... Estaríamos pidiendo la baja de imputabilidad si esto fuera en el conurbano hoy. Pero es un tema, lo que pasa es que esto pasa en las vacaciones, digo, acaba de suceder con algo muy puntual que es el asesinato de Fernando, que lo mataron a patada. Es un nivel de bestialidad que es inconcebible Y esto pasa con los pibes de vacaciones Maju, yo quiero meterme un poquitito por este lugar que está Por este lugar que estaba Tati Porque, digamos, yo creo Corregime, lo decía, si yo me equivoco Que hay distintas cuestiones Por un lado, en qué consiste ser un padre presente En qué consiste, digamos, estar atentos y respetuosos Atentos a lo que de verdad está pasando Y por otro lado, seguir un poco, muy entrecomilladamente Porque tengo clarísimo lo que sucedió Montarse a la histeria de la noticia del verano ¿Me entendés lo que digo? Yo no sé si esto no pasa en Pinamar Si esto no pasa en Ostende Si esto no pasa en Cariló Yo sé que ahora estamos con el foco puesto en Villa Gesi Si yo fuera una madre presente ¿Qué tengo que hacer? ¿Que mis hijos no se vayan de vacaciones? De verdad, digo Si mis hijos tenían todo comprado y alquilado Que vayan a la Sierra de Córdoba Vayan a la Sierra de Córdoba No se acordó No los mando a Gesell No, no, a mí me parece que no se trata de prohibirle a los chicos Que tengan sus vacaciones Eso estamos todos de acuerdo No se lo vamos a prohibir Pero me parece que sí Convendría Que esos padres estuvieran cerca Que también se fueran un poquito Pero muchos padres no pueden irse de vacaciones Porque tienen que trabajar Porque tienen compromisos Digo, cuando uno tiene 20 años Cuando tenés hijos adolescentes Cambiás Cambiás A lo mejor no te vas a amar de plata Y te vas a Gesell Digo, mis amigas están todas en la corte Pero a los 20 años A lo mejor tienen padres que los padres Lo que pasa es que aquí hay una diferencia Me parece Hablando como de la noticia Del foco Que piñas hubo siempre Peñas hubo siempre Borrachos hubo siempre Ahora que mataran a un chico Patado en la cabeza Pero hay un increyendo En este momento Hay un increyendo Sí, todo Claro No, no, pero digo En cuanto a esa parte Que decís, digamos Que es cierto Pero que de repente Se están como viendo Las peleas de Gesell Digamos, en este otro caso Donde también patearon pibes En la cabeza Yo estoy segura Que también pasan En los otros Pero obviamente Obviamente No vamos a creer Que nos estamos enterando Solamente en Gesell Que esto pasa hoy Y que esto pasa ahora Por favor Lo vimos en Mar del Plata A los 20 Cuando íbamos a verañar A Pinamar Los que teníamos La posibilidad De ir a la costa Lo vemos Lo vemos de toda la vida Esto El tema es El nivel de exceso Me parece que va avanzando El alcohol Va avanzando la droga Digo Mis amigos se ponían Se emborrachaban Por decirlo Pero no tomaban pastillas No se pegaban Me parece que Que todo fue creyendo Y hay como una En todo En todo En todas las violencias Porque también a los 20 Nos creemos superhéroes Y creemos que no nos va a pasar nada Lo que pasa es que acá Hubo una muerte Y eso es lo que me parece Que nos frena a todos ¿No? Las piñas Todo esto Estamos todos acostumbrados Lamentablemente Tiene que servirnos Tiene que servirnos Para poder pensar Para poder reflexionar Que nuestros adolescentes Me parece que están muy solos A la hora de formarse Como personas Porque si tomamos Este ejemplo De estos De estos que mataron A este joven Parecería ser Que ya tenían Historia de antecedentes De andar a las piñas Por todos lados Pero no se tomó a tiempo Yo lo que insisto Preventivamente Es que hay muchas etapas Sucesivas Donde uno puede estar atento A ver qué está pasando Con ese joven En ese grupo Con esos compañeros Y lo que uno ve Es que esas señales No se tomaron a tiempo Porque si esto Se hubiera tomado a tiempo Esta muerte Se podría haber Este Evitado ¿No es cierto? Entonces vos decías Bueno Los padres no pueden acompañar Muchas veces no Pero no, perdón Los padres tienen que estar Cada día más en contacto Con los propios padres Porque si otros padres No pueden acompañar Alguien puede ir Y acompañar Pero estamos hablando De chicos de 20, 21 años ¿Cómo hablas con los padres De los amigos De un chico No es un chico Tiene 20 años Tiene 14 Vamos a hablar Con Claudia Santa María Hola Clau, gracias Doc por venir Digo Ahí estamos viendo Las imágenes de este video Estamos viendo las patadas Digo Una patada Sí te noquea Sí Yo creo que hay dos cosas Nosotros que estamos en los medios Y tenemos la suerte De estar bien Digo Podemos relatar Qué pasó O podemos decir Por qué pasa Y cómo solucionarlo Digo Volvés a decir algo Que es clave Los adultos Abandonaron A los hijos El 62% Yo hago encuestas En la fundación Donde trabajo Y que me permite Venir acá Hacemos encuestas El 62% De los estudiantes Secundarios De capital Quieren hablar Más con sus papás Digo Este es un dato Y la otra cosa Para saltar la grieta Desde Alfonsín ahora Decime Qué ministro de educación De salud De justicia Mejoró nuestras vidas Nadie valora la vida No nos hablan del alcohol De las drogas De cómo ser un buen ciudadano Digo A la Argentina en general A la política Y a muchos papás No le importa No hay campañas Entonces digo Nosotros como ciudadanos Que tenemos la suerte De poder hablar en un medio Tenemos que pedir Que haya políticas De gestado Que superen a los gobiernos Y tener un plan De salud De educación Que hoy no hay Vos pensás Y vos Piensa en tres medidas De cualquier ministro No hay Lo único que hay Es una buena campaña Porque hay que decirlo Del celular Que esa sí está buena Porque te la pasan Todo el tiempo De cuidado con el celular Y se termina estrolando Una persona que va manejando Y termina con su vida Ese es un ejemplo De buena campaña Que no hay Ni para la droga Ni para la prevención Del HIV Ni para otras cosas Tantas cosas Que en otros años Han tenido Por ejemplo Miroli Fleco y Malena ¿Se acuerdan La campaña de la droga? Hace 20 años Que esa campaña no está Y lo escuchaba Perdóname por favor Y lo escuchaba a Miroli Decir que él Se ponía gratis A escribir Y a hacer campaña Gratis Y no está tampoco Entonces son un montón De campañas que faltan Claudio Leo, donde yo trabajo En la Fundación Ciencias de la Salud Le regalamos al Ministerio Ahora que hay epidemia De dengue Hace cuatro años Gratis La Fundación le regaló Videos para las escuelas Le dimos un pendrive A cada ministro de educación Nadie lo pasó Que decía ¿Cómo prevenir? Digo Y ahora tenemos Una epidemia de dengue Digo Me parece que no hay Por eso digo Pedir políticas de Estado Pero ahora En lugar De hacer una campaña Para que contra la droga Y contra el exceso de alcohol Están Este Ya Y Preparando un proyecto Para legalizar La marihuana Que quieren enviar al Congreso Entonces Es todo al revés Es al revés Es el peor momento Para enviar ese proyecto Al Congreso Empiecen con una campaña Contra el exceso de alcohol Y contra el consumo de droga Y expliquen bien A los chicos Pero tiene que ser una campaña Los daños nefastos Que hace la droga Sí, pero tiene que ser algo Que prevalezca en el tiempo Y que no sea político Digamos No importa quién Una política de Estado Y no de un gobierno Hay algo que dijo Majo Antes Que hay un increyendo Hay políticas públicas Que dejan Que esto crezca Porque A lo largo De estos 10 años O 5 años ¿Por qué dejaron Que en la costa Crezca este tipo De fiestas De modalidades En la playa? ¿Por qué no hay autoridades A las salidas De los boliches? Hay gente Que está lucrando Con los boliches Con las salidas Con los miles Y miles de chicos Dando vueltas Por una ciudad Con un descontrol absoluto Y nadie hizo nada En todos estos años ¿Dónde están Las autoridades? Porque ponen O funcionarios Pero están O corruptos No, bueno Por eso Están dejando Que esto crezca Más allá de lo de los padres No, no Pero me parece Que acá Lo que importa También tener en cuenta Es que la ciudadanía Por eso yo agradezco muchísimo Que me invite la producción Porque yo hago prevención Junto con Claudio La ciudadanía Tampoco está En este momento Reclamando Lo que es bueno Para nuestros jóvenes Los ciudadanos Nos quedamos sentados Mirando Pero estos videos Y te lo digo ya Y alarmados Tienen que estar En las escuelas Trabajando con psicólogos Con médicos Para ver Qué pasa Cuando uno está En estado de euforia Que no sabe lo que hace Entonces esto tiene que servir Como aprendizaje Es parte de la educación Es parte de la educación Saber lo que está bien De lo que está mal Entonces Si los políticos No se meten Uno tiene que meterse ¿Dónde está la ciudadanía? Pregunto Le pregunto a la audiencia Porque además Vos pensás Que todo lo que termina Digamos Todo lo que termina Llevando a jóvenes Que terminan matando O golpeando A otros jóvenes Tienen que ver Con cosas que debieran Hablarse en escuelas Y no se hablan Desde el bullying Totalmente Desde el bullying El consumo de sustancias El consumo de sustancias legales El abuso De alcohol O sea digamos Hay un montón de cuestiones Más allá de lo legal o ilegal Igual la violencia Está en todas partes Porque la vemos No solamente en lo que pasó Y ya que es en general Pero también Dejemos de normalizar Que los chicos Se agarran un pedo tremendo Aunque se revienten A trompados Porque está normalizado Está normalizado Está normalizado Y para divertirse Necesitan ponerse en pedo Los que podemos también Exijamos a las escuelas Que nos ayuden Con esto también Digo Me parece que los papás También nos tenemos Que comprometer Juntarnos con los directores De los colegios Juntarnos con los otros padres Y bueno Pasa esto ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir mirando De afuera? Si tenemos un ejemplo De lo que pasó la otra vez Una mujer fue a trompear Y agarrar de los pelos A la directora Y la tuvimos en el móvil Porque había discutido O porque la había suspendido A la chica O sea El umbral de la tolerancia Está así de chiquito Pero no pasa en todos lados Digo Así como están estos 10 asesinos También hay un montón Hemos visto mamás Que han llevado a sus hijos A la comisaría Cuando sus hijos Cometen algún delito Por eso si no generalizamos Y está como todo perdido No, no está todo perdido Además generalizar También es la cómoda ¿No? No, no, pero no está todo perdido Tenemos que hacer cargo Absolutamente de todos En primera persona Es que si no Vos no harías este programa Ni ustedes estarían acá Si estuviera todo perdido Ni Claudio tendría la fundación Ni yo tengo un canal YouTube Yo trabajo todo el tiempo Con estos temas Y los consultantes Que a mí me vienen Adolescentes No están en esto De ser violentos Al contrario Vienen a tratar De ser buenos chicos Pero hay una cosa importante Que es el rito de iniciación Lo que hay que tener en cuenta También muchas veces Es que para pertenecer Hay que drogarse Hay que algolizarse Y hay que trompear Y esto si no se trabaja Como dice Carla Y creo que todos nosotros Pensamos Tristísimo Tristísimo Tercísimo ¡Gracias!